Ven que te invito a que veas el mundo por mis ojos Y veas como la traición invade al corazón Comiéndoselo todo 60 años de esta gran nación 62 de esta revolución Tú quieres cambiar la historia en mi corazón Yo no me vendo por un carro y una gran mansión 4 muertes por mi gran revolución Y que se joda todo aquel que tenga la ilusión Que marcha nuestro prestigio haciendo contrarrevolución Y estamos preparados pa' asumir cualquier agresión Patria o muerte No es patria y vida como dices tú Tú no cambiarás la historia Patria o muerte Porque el legado de Martí Fidel siempre vive en mi memoria Ven que te invito a que veas el mundo por mis ojos Y veas como la traición invade al corazón Amiéndoselo todo Y van a juntarle tu amor A quien funde el tiempo nuevo y guarda para el traidor O así me acabo y dice vos Yo no traiciono a mi patria Esto es un pueblo uniformado Y la sangre que corre por nuestras venas Son de aquellos ideales que lucharon en trincheras Por lograr y se logró la libertad plena No permitiremos que tu piso te es mi bandera Cubana es nuestro mañana El mini, la salud, la FARC y nuestras aduanas Tenemos la mora pa' decir que triunfaremos Aquí no se rinde nadie Patria o muerte venceremos Patria o muerte No es patria y vida como dices tú Tú no cambiarás la historia Patria o muerte Porque el legado de Martí Fidel siempre vive en mi memoria Ven que te invito A que veas el mundo por mis ojos Y veas como la traición invade al corazón Poniéndoselo todo Cuando derrames tu sangre como Luis o Martí Y como Antonio Maceo seas un mambí Cuando no pienses por nadie solo pienses por ti Y entonces creo en ti Cuando valientemente seas como Fidel Y logra con tus ideas lo que sí logro es Y entonces piensa que sí Y entonces creo en ti Patria o muerte No es patria y vida como dices tú Tú no cambiarás la historia Patria o muerte Porque el legado de Martí Fidel siempre vive en mi memoria Ven que te invito A que veas el mundo por mis ojos Y veas como la traición invade el corazón Poniéndoselo todo Patria o muerte 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 A la policía cuidando la calle Todo está bien porque es para el bien de todos No se debe agredir a la policía Porque ellos lo que están cuidando es el orden público Que vengan delincuentes a querer distorsionar esta situación Es otra cosa Propaganda en contra de las organizaciones de nuestro país En contra de las autoridades Y los ponen como malísimos Eso no es así La propaganda esa mediática Nos hace mucho daño Música 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 Gracias por ver el video.